Debido a que uno de los puntos de la convocatoria para la elección de las delegaciones que participarán este año en la Graguetza contempla que un 20% debe ser integrado por personas de más de 40 años, las autoridades municipales aún no han definido si aceptarán que en la delegación Flor de Piña vayan mujeres de más de 40 años. Astridio conocerá el director de Educación, Cultura y Deporte, Guillermo Guardado Campa. El problema ahorita es que viene la convocatoria que determinado porcentaje de los integrantes de la delegación deben ser mayores de 40 años. Entonces hay dificultad por lo que implica el baile. El baile requiere de cierta condición física y no nada más en una ocasión, sino como es constante la participación de la delegación, pues ya requerimos gente que de veras tenga las capacidades físicas bien determinadas para que pueda participar. ¿Sos ninguna bailarina van a ser, o sea, todas van a ser jóvenes? Bueno, eso lo vamos a decidir, se va a determinar hoy o mañana, porque precisamente la coordinadora está en Oaxaca, en la Secretaría de Cultura, viendo específicamente este punto. Pero, o sea, nosotros queremos obviarlo, o sea, decir, nada más hasta 25 años, ¿no? Vamos a ver si procede o qué nos indica la seculta. ¿No está definido todavía entonces? Por nosotros no, pero por la convocatoria estatal ya. Si nos dicen que se debe respetar el tal y como viene, pues a ver qué hacemos, pero la determinación la tomaron ellos. Y es que ellos como gobierno municipal plantearán al gobierno del estado una opción para evitar que mujeres de más de 40 años integren esta delegación. El 20% de la delegación debe tener 40 años y más, así dice. Pero ahora vamos a ver si nos toman a delegación también los integrantes de la Ronda Vila Mónica. Si nos toman como delegación, con eso subsanamos la situación de la edad. Es delegación. Asimismo dijo que en esta semana deben lanzar la convocatoria, ya que el último día de este mes debe estar conformada la delegación Flor de Piña 2019, y en donde ya determinaron que en esta ocasión no aceptarán a jóvenes que integraron la delegación 2018. Ese y además viene también que no se va a aceptar jovencitas que participaron el año pasado para darle oportunidad a otros, ya ve que eso es siempre lo que piden, que deben ser nuevas, que todos deben tener la oportunidad. Entonces del 2018 no van a participar. Yo creo que sí, 2017, porque también es importante que haya gente que ya lo domine y que ha estado allá, pero no todos, ya eso vamos a determinarlo como Comisión de Educación, Cultura y Deportes, quienes son los que van. Con edición de Radio Burgoa, informó Dora Timoteo.